Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Hot Wheels Alish 2 para seguir probando coches que me parecen interesantes y bueno hoy me apetecía volver a probar el Hollowback, el coche que tenemos aquí delante, es un coche que he probado en el Hot Wheels Alish 1 cuando lo sacaron como coche DLC, ahora en el Hot Wheels Alish 2 es un coche común y corriente, pero bueno es un coche de Acelerazers y recientemente probé el Ratified así que me pareció una buena idea probar ahora este coche que tenemos aquí delante y sinceramente me molan bastante los coches de Metal Maniacs parecen coches así en plan americanos, el Ratified por ejemplo parecía una especie de Hot Rod y esto parece como un coche americano más o menos moderno y el Rivite también parecía un coche americano pero más antiguo están bastante guapos estos coches sinceramente encima de colores y todo eso me molan bastante como digo en fin vamos a probarlo en un par de carreras a ver que es lo que puede hacer este coche, también es un coche de derrape pero bueno vamos a intentar probarlo en sitios un poquito distintos que estoy todo el rato haciendo las mismas carreras y esto pues no tiene mucha gracia así que vamos a probarlo en una carrera que sea vamos a probarlo en una carrera de punto a punto, la de menudo salto a ver que tal, el coche de momento está completamente de serie pero tengo la intención de modificarlo a potenciado y a definitivo oye y bueno vamos a ver que coches salen en esta primera carrera siempre me gusta cuando salen por ejemplo otros coches de Acelerazers hace que la cosa sea más interesante sobre todo en este mapa, creo que este coche va a pegar bastante bien en este mapa al menos eso es lo que espero que tenemos ostras tenemos el Syncro, un coche que todavía tengo pendiente de probar así que a ver que tal, vamos a darle a continuar parece que los coches según el equipo y tal tienen un estilo y una temática un poquito distinta ostras tenemos el RD-02 ahí delante parece que los de Metal Maniacs parecen más el car básicamente pero claro los de Teco no sabría decir exactamente que son o sea parecen, algunos parecen super coches otros parecen coches así un poquito futuristas me he ido completamente de la pista, vamos a volver a empezar y eso, o sea no sabría decir exactamente en qué cuál es el estilo de los coches de Teco sin embargo los coches estos, los RD-02, RD-08 y este tipo de cosas bueno no sé cuál es el otro RD que tenemos en este juego, ahora que lo pienso pero bueno tienen pinta de ser coches con aspectos muy muy futuristas están bastante bastante guapos también a ver, a ver, y no sé si hay algún otro equipo ahora mismo no, no, no caigo, como, como digo no me he visto las películas de Aceleraises me he visto Autopista 35, creo que ahí sí que habían varios equipos pero no lo recuerdo del todo, lo que sobre todo recuerdo de Autopista 35 era el de Hora 2 que tenemos en este juego por cierto, a ver, a ver, vamos por aquí vamos a esquivar la bola de demolición, ostras ha cargado alguien la bola de demolición y esta creo que es la última carrera que hice en esta expansión cuando estaba haciendo el directo sobre esta expansión, si no me equivoco, ostras he ido demasiado por el interior de la curva, tengo que ir con bastante con bastante cuidado cuando estoy en las pistas estas magnéticas hay que, hay que ir con cuidado, como digo uy, quería echar el RD-02 hacia las, las estas que le hacen ir más lento pero no ha salido la cosa, no pasa nada a ver, a ver, aquí tenemos que, uuuh, utilizar el efecto en el aire me ha golpeado otra vez un, un coche mientras estaba intentando colocar el coche bien pero bueno, no ha pasado nada, así que todo bien, todo correcto vámonos derrapando por aquí, perfecto, perfecto y bueno, ahí ha atajado bastante, la verdad esto normalmente es una carrera para coches pesados pero no sé hasta qué punto un coche pesado sería mejor que otro tipo de, de coches en este, en este circuito los coches pesados por lo general no, a ver, no soy muy fan de estos coches básicamente porque no parecen ser especialmente rápidos, especialmente buenos pero ojo, podría, podría estar equivocado, oye recientemente he mirado algún corto que hice de, de atajos del Hot Wheels Alist 1 y claro, eh, no, porque había visto un comentario y tal y me, me puse a buscar los, los récords mundiales de, de la pista en la cual estaba haciendo el corto este y claro, recuerdo que, eh, los mejores tiempos que se habían conseguido hacer eran con, con el Bands of Steel creo que es un coche pesado, si no me, si no me equivoco aunque bueno, en, en el Hot Wheels Alist 1 creo que no están clasificados tendría que volver a descargarme el juego, la verdad pero bueno, ahora como estoy con el 2 y tampoco creo que el 1, pues me vaya a dar muchas visitas, pues prefiero, prefiero jugar a este juego básicamente en fin, en fin, vámonos por aquí vámonos derrapando por aquí vámonos por aquí, ahora perfecto, perfecto estamos al 95% de la carrera vamos por aquí, que ahí está la meta a ver, a ver, gastamos toda la nitro de golpe y oye, primera carrera, primera victoria empezamos muy bien la verdad es que me mola mucho este coche, está muy, muy guapo el, el Ratify también estaba muy guapo pero de una forma bastante distinta había muchos coches así en los años, en los años 2000 de, de Hot Wheels coches así muy Hot Trots, pero Hot Trots así un poquito raros y eso, eso me mola no sé a dónde se ha ido este, este estilo de coches pero bueno, vámonos a colección vamos a mejorar ahora el Hollow Back, a ver qué tal cómo mejora, mejora un poquito en velocidad, aceleración y un poquito más en potencia de frena por lo visto también por lo visto, al ser un coche del juego base pues, no empieza siendo malo pero claro, cuando lo mejoras pues tampoco, tampoco mejora mucho no es como los coches de de DLC de este juego que, no sé que, no sé por qué son tan distintos la verdad, los coches de DLC pues empiezan siendo coches muy, muy malos pero luego, luego los mejoras sí se vuelven muy, muy buenos aquí no, aquí los coches del juego base como empiezan siendo siendo ya medio buenos y conforme los vas mejorando pues apenas, apenas cambian vamos a probarlo en esta carrera vamos a probarlo en parada técnica al anochecer para no probarlo siempre en la misma carrera básicamente es un coche de derrape y lo estoy probando en todo menos en vistas de derrape ostras, no me he fijado en la nitro del coche no sé si sigue teniendo el tipo de nitro que me gusta espero que sí, sinceramente pero claro, como es un coche de derrape a lo mejor le han cambiado el tipo de nitro al tipo de nitro este que no me gusta tanto el de mantener pulsado no me gusta básicamente lo he dicho más de una vez pero bueno básicamente porque bueno, tengo la manía de darle demasiado a la A y mantener el botón pulsado y se me gasta se me gasta todo enseguida básicamente 3, 2, 1 y también tengo la sensación de que el coche acelera menos vale, por suerte el coche sigue teniendo el tipo de nitro que me gusta menos mal menos mal menos mal menos mal vámonos por aquí ya me he colocado en segunda posición esto está siendo bastante fácil de momento tenemos dos coches bastante guapos delante no me he fijado ni si había algún que otro coche de aceleracers en esta carrera no me pareció haber visto ninguno pero bueno esto ya no es un circuito de aceleracers aún así siempre está guapo ver otros coches que pegan bien en la misma en la misma carrera aunque bueno por ejemplo el coche que tengo aquí justo detrás el bifocal 2 no creo que sea un coche de aceleracers ojo podría estar equivocado a lo mejor sí que hay una versión de aceleracers de este coche pero con otro color sin embargo pegan bien en una carrera como son coches así de de fantasía con un estilo así más o menos similar pegan pegan bien aunque bueno creo que el bifocal 2 es bastante más moderno ojo podría estar equivocado en fin eso es lo de veros aquí tenemos el Nissan Silvia que también pega bastante bien en una carrera al lado del del coche que estoy conduciendo aunque bueno son bastante distintos el coche que yo estoy conduciendo es un coche de fantasía y se nota que no es un coche real mientras que el Silvia sí que se nota que está basado en un coche real aunque bueno los coches de Hot Wheels no son coches muy muy proporcionales por decirlo de alguna forma o sea no no intentan copiarse de las proporciones del coche real con con todo lujo de detalles como harían otras marcas de coches de juguete intentan darle un toque un poco más interesante por ejemplo haciéndole ruedas más grandes y este tipo de cosas y es un poquito esto lo que hace el encanto de los coches de Hot Wheels aunque bueno para los que son más más coleccionistas y más más esto más fans de de coches pues realistas a tamaño miniatura pues a lo mejor esto hará que la marca Hot Wheels sea menos interesante supongo que depende de gustos oye y parece que no conseguiré ganar esta segunda carrera pero bueno oye casi casi no se ha podido pero casi se puede eso sí no quiero dejarle no quiero darle la victoria al Fórmula 1 este Fórmula 1 creo que es un coche de DLC creo que no es el Winning Fórmula podría estar equivocado no sé si lo puedo mirar ahora mismo vamos a echar un vistazo el F1 Razer no, no es el Winning Fórmula el Winning Fórmula lo tenemos en el juego pero el F1 Razer es un coche de DLC que a lo mejor probaré en un futuro pero de momento todavía no me he comprado este DLC así que todavía todavía es algo que queda por ver en fin vámonos a colección aquí tenemos el coche lo vamos a modificar a definitivo a ver como mejora ostras aumenta bastante su velocidad que locura tiene casi el máximo que se puede tener en cuanto a velocidad no me he fijado en el tipo de nitro sin embargo bueno esto lo vamos a mirar ahora de todas formas sigue teniendo el tipo de nitro que me gusta esto es bastante bueno y bueno para hablar de los coches de Fórmula 1 ya que estoy ya que he empezado ostras se me olvida la cantidad de coches que tengo en este juego bueno los tengo casi todos me faltan algunos por tener pero vamos me faltan muy muy pocos bueno creo que hay más coches tipo Fórmula 1 ahora que lo pienso pero claro Fórmula 1 si moderno claro pensaba que iba a ser este el Wurik Fórmula sin embargo el que el que vimos espera va a ser más fácil así era era el F1 Razer que tiene que estar aquí atrás así que desde luego este coche tiene mucho más aspecto de coche de Fórmula 1 está muy guapo en verdad a ver si me consigo uno ostras modelos Mystery Models vale este podría ser un poquito difícil de conseguir pero bueno habría que habría que ver en fin ya he modificado este coche a definitivo así que vamos a probarlo en una tercera y última carrera y creo que este coche pega bien en el campo de Minigolf pero bueno vamos a probarlo no vamos a probarlo en la primera carrera que es para coches de derrape ya que estoy con un coche de derrape y que bueno en el vídeo del Ratified pues hice otra carrera para coches de derrape completamente distinta así que bueno vamos a ver que tal vamos ahora siento que he hablado mucho para no decir nada bueno no pasa nada esto es un poquito bueno es una buena descripción de como son mis vídeos a ver a ver a ver si hay a ver si hay suerte en esta carrera a ver si la cosa me sale un poquito mejor tenemos un Mustard Duck pero no creo que me vaya a hacer tapón al menos eso es lo que espero creo que el Bifocal vuelve a estar delante vuelve a aparecer en esta carrera si confirmo aparte de esto no veo ningún coche de acelerazers es una pena oye pero bueno ostras esta carrera es un poquito más popurrí de coches de coches muy raros y muy distintos unos de otros pero bueno vamos a ver vamos adelantando a todo el mundo estamos detrás del Quad los Quads están desproporcionadamente grandes en este juego bueno no solo en este juego creo que en cochecitos de Hot Wheels también son así básicamente a ver a ver vamos por aquí vamos derrapando por aquí pensaba que iba que iba a mandar la pelota por encima de las barreras estas a ver a ver de las paredes vámonos derrapando por aquí toma no le permito que me adelante oye para mi coche tener mucha velocidad es decir que no le está costando mucho al Quad alcanzarme y adelantarme esto no me gusta esto no me gusta para nada bien segunda vuelta a ver a ver vamos por aquí ostras si si el Quad me lo está intentando poner difícil y ahora he perdido la segunda posición también a ver a ver volvemos a adelantar a todo el mundo por aquí perfecto perfecto aceleramos por aquí uh vaya vale a ver ahora si puedo adelantar este coche bueno este Quad mejor dicho ostras no me sirve de nada golpearlo enseguida se recupera supongo que el Quad a lo mejor no tiene mucha velocidad pero lo que si que tendrá es muchísima Nitro y a lo mejor es por esto que me cuesta tanto estar delante de él no lo sé sinceramente no lo he probado mucho el Quad ahora que lo pienso creo que es el único Quad que he modificado a definitivo porque creo que hay varios no sé si hay tres o creo que hay por lo menos dos Quad en este juego pero no sé cuántos hay exactamente en fin motos hay unos cuantas sin embargo de hecho una de ellas es Super Treasure Hunt así que puede que en algún momento me veáis probarla en algún vídeo y esto ya se verá vámonos por aquí perfecto perfecto y bueno a ver cuánto tiempo consigo mantenerme en primera posición oye este coche tiene el tipo de Nitro que me gusta pero me está costando un poquito conseguir Nitro con este coche aún así no sé si si los coches tienen diferentes niveles de esto de carga de Nitro o sea que se recarga más rápidamente o no no lo creo sinceramente aunque sí que sé que eso puede ocurrir si modificas el coche pero sin modificar creo que todos deberían estar más o menos igual no lo sé en fin sea como sea tercera carrera segunda victoria no hemos ganado la segunda pero bueno oye aún así hemos ido bastante bien vamos a salirnos de aquí espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya parecido entretenido y estas cosas si os ha gustado pues como siempre os recomiendo darle a like suscribiros compartir y nos vemos en el próximo vídeo o sea cuando sea y chao gente